Interceptando el pase Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota Era buena la intención pero les cortan el balón Gran pelota Se ha lucido con ese bloqueo ¿Será que se viene el gol ahora? Disparo peligroso Se le ha escapado por muy poco la intención era buena El gente que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad Pero siguen ganando igual Ahí se va a venir el cintro ¡Ojo el rebote! Balón desviado y por el ribo del travesaño Hay que ir a hacer Black Cats con este tiro de esquina, ¿no? ¡Gol! ¡Gol! Un golpe al fondo de la red Un golpe al corazón de este equipo Pero Fernando todavía no está nada dicho Se aleja un poquito el ascenso Pero posibilidades todavía quedan ¡Gol! 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 ¡ Se ha encontrado una chaqueta negra Con rayas blancas en las mangas Ha parado muy bien el arquero Decide reventar la pelota Le pega el arco Pelota desviada Se ve en el tiro de esquina La buscó colocada y afuera Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos Menos mal que quedó dentro del estadio ¡Uy, qué mal pase dio! Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Que no se le olvide la pelota más Alejandro la pelota Esto puede terminar en gol ¡Le va a pegar, le va a pegar! Un maravilloso bloqueo Se pueden poner arriba en el marcador Tras este córner Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera por la hinchada Ya irían ganando La quise con lo que no definió bien Hay que felicitarlo Fernando Porque eligió lo mejor Pero la ejecución no fue tal Buena pelota ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario Una atajada tranquila para el arquero Muy buena intervención ¡Ojo que se vieron los Black Cuts! ¡Miau! Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Le han entregado 60 segundos más al partido Es así como llegamos al final de los primeros 45 El partido está empatado a uno Partido igualado en todo Sí, creo que el dominio es alterno Y las acciones en el área contraria Son bastante parejitas ¡Gracias! 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 ¡No se abre el espacio! ¡Ahí está! ¡Qué malaba el ascenso! ¡Gracias! ¡Ya gritó como gol en campeonato! ¡Gracias! ¡No es un menudo! Esa oportunidad muy bien colocada Iba con mucha fuerza A pesar de la distancia El partido por ahora 2 a 1 Ocasión de un empate ¿Cómo hizo percaparlo? Me explica González Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo Tremendo el bloqueo Gran córner para Blanca A ver Tiro de esquina al centro del área ¡Voy le pega! ¡Qué manera de atajar el balón! Tsunami de oportunidades en el área Y es así como se frena el rival Ay Orsay Pero a Pina Se pudo haber aguantado un poco ¿No? Ha levantado la bandera el asistente Adelantado Sin problemas para llegar a esa pelota El centro que queda en las manos Y la arquera que salió lejos Para ir a buscarlo Ahí se viene avanzando Como eludiendo Piratas El Peter Pan En el ataque Pero el gran trabajo defensivo Corta todo el ataque Guarda que se viene una clara Con este pase Decide mandarla abajo ¡Gol! ¡Gol! Un golpe al fondo de la red Un golpe al corazón de este equipo Pero Fernando todavía no está nada dicho Se aleja un poquito el ascenso Pero posibilidades todavía quedan De aquel más 30 minutos le quedan al partido Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Avanza con la pelota Dominada el Peter Pan Pero la estrategia defensiva Neutraliza el ataque Sigue ganando terreno con la pelota La bocha que cambia de dueño Me parece que le ha ganado la ansiedad En esta fuera de juego ¡Qué buena acción! Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Quieren una mejor oportunidad Ha cortado la jugada peligrosa ¿Ven ahí en la recuperación? Y si se aguanta un poco Pregunto nada más Levanta la bandera En 20 minutos se termina todo Guarda con el envío ¡Maravillosa acción defensiva! Ha tapado muy bien esa pelota Y ahí va avanzando Y ahí va avanzando nomás ¡Pregunto a pegarle el arco! ¡Gol! ¡Socamos! 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 ¡Ahí está nomás! Este gol Fernando Podría ser histórico para este club Mirá que hay que tener precisión y fuerza Para pegarle a la pelota A esa distancia Un golazo 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más ¡Qué buena! ¡Pregunto metido! ¿Quiere lastimar en este ataque a los Black Cuts? No parecía para tanto El árbitro dejó seguir Era buena Fallaron en lo más importante No le queda otra Hay que seguir intentándolo Transporta el balón Pero la defensa no quiere problemas Y corta Y si se lanzan a contraataque Esto parecía bueno Pero perdieron la pelota Habrá que recordar Qué posibilidad de ascenso Para este equipo La ansiedad me parece Que los va a matar a todos Miren el reloj A cada momento Pasó cerca Y no pudo ser Es una pena Fernando Porque era una oportunidad Muy grande Que tenían Para ampliar Si cabe la palabra Un poquito más El resultado Se viene acercando Se fue por centímetros Arriba del arquero Se lo merecía Fernando Pero no tuvo suerte Ojo que pueden hacer mucho En cinco minutos Todavía lo pueden empatar Y acá define el partido Maravillosa La extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando su equipo Es importantísimo González Bien bloqueado Bien bloqueado eso Salud Le dijo a la posesión Los Black Cats Muy buen Balón A la espalda De la defensa Gol Y así pueden consolidar Su lugar En el ascenso Y ya están armadas Las balitas Porque nadie Nadie Les puede quitar Este lugar A este ritmo Van a marcar Todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Y miralo Como van O lo detienen Por lo menos Que le saquen La tarjeta El crédito El árbitro No quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Fijate que manera De pararse Para pegarle A un tiro libre Tiro libre Le pegó Con el diario Nomás A continuación El lateral Visionario Traslado Pero demasiado Larga La bocha Se ha terminado Ahora sí que pueden comenzar Los festejos Consiguieron el ascenso Sí Fernando Era lo que se había propuesto Ese era el objetivo De conseguir El ascenso Así que señores Misión cumplida Ojo Marito Que igual La temporada continúa Hay que festejar Con responsabilidad Bueno Fernando Lo único que te puedo decir Es que tienen Todo el derecho Del mundo A festejar Ya pensaremos Lo que pasa más adelante Es que cayendo No Lo que pasa más adelante